Se puede de la misma vez que yo, de la 45. Va curvada. Qué mala leche tenemos. Me recuerda mucho a mí, ¿eh? ¿Y qué sensación tiene? Es como si... No, no, un pinchazo, un 10 de fiel. A menos de 12 horas de intervención quirúrgica, porque no pasó mucho tiempo, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿Te duele la pierna como antes? No, 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 que va, que va. ¿A que no estás codoblada como ayer? Que va, que va, chiquillo, pues partió. Por Dios, por Dios, ya dije. Cada caso es diferente, la incisión es la misma, 3 centímetros de incisión, el resultado el mismo, ella está bien ahora, está caminando, está andando y mañana se va a su casa. ¿Mañana? Mañana, un beso. ¡Qué bien! ¡Qué alegría, qué alegría! ¿A que te dijeron que no había solución para lo tuyo? Sí, a mí me dijeron que no tenía operación hace ya unos pocos de años. Ya ves tú. Chao. Adiós. Chao, chao. Chao.